Nahue, estás acá, pero hoy trajiste algo. Hoy preparé algo para meterme en la mesa, para estar con ustedes, para compartir. Hoy es un día que... Trajo para compartir. Traje para compartir. Qué bien. Hoy es 15 de abril. Sí. Hoy va a ser un día que va a ser efeméride. Todos sabemos que en muchos años van a hablar del día que se incendió... Notre Dame. Notre Dame. Qué lindo. Hace 30 años hubo una tragedia, la tragedia de Hillsborough, donde jugaban el Liverpool y el Nottingham, y hubo una avalancha muy famosa, que después de eso Margaret Thatcher se agarró, sacó a los hooligans y demás. Andó pibes a la guerra después de eso. Claro. Fui por ese lado y por otro lado vi esto de la Copa de la Superliga. ¿Alguien lo entiende? No. ¿Tiene sentido? ¿Se festeja si la ganás? No, no tanto, no tanto. No sé si vas al obelisco. No, no vas al obelisco. No, no tenés que ir. Está para que le hagan un equipo descendido. Sí, tigre. Si no, es un papelón. Bueno, entonces armé, se me ocurrió armar una Copa de la Superliga de las tragedias. Uy, qué bien. Qué linda. Me gusta. Tragedias en estadios de fútbol. Me encanta. ¿Y quién pasa? ¿El que más muertos tiene? Bueno, eso lo podemos ir definiendo. Tiene su característica. Subjetivo. Vamos armando el reglamento entonces. Claro. Es como una Superliga Mundial, porque hay como cuatro llaves. Bueno, hacemos como el AFA, que arma el reglamento sobre la marcha también, o sea. Invitamos a distintos continentes y vamos a conversarlo y a hablar a ver qué se nos ocurre. A ver, me gusta. ¿Qué es la llave? Me gusta. Primero vamos a estar acá en América. Bien. Sí. Y vamos a comparar. Se enfrentan, por un lado, la tragedia de la Puerta 12, que todos conocen. Sí. Que fue en el 68, contra una tragedia anterior, la tragedia de la Puerta 11. No sé si saben que hubo una tragedia de la Puerta 11, un partido cancha de River, River-San Lorenzo. Un plagio. Hubo un plagio, hubo una advertencia de lo que iba a pasar. No querían ser menos los de Boca y hicieron los dos. Claro. Pero bueno, la tragedia de la Puerta 12 tuvo 71 muertos y 200 heridos. Buen número. Contra 7 muertos y 2 heridos de la Puerta 11. Nada. Nada. Para mí, aparte, la Puerta 12 tiene historia épica. Hinchas de Boca. Y el rumor de que la policía cerró las puertas y bajó gente. Bueno, para variar, digamos. No sería un rumor. El rumor sería que no lo hicieron. Para mí clasifica la Puerta 12. Sí, sí, sí. Y además, River-San Lorenzo era el de la 11. Sí. River-San Lorenzo. Y cuánta gente puede haber en la hinchada de San Lorenzo. Claro, pero no murió mucho. Se murió un chete de avalancha porque estaban borrachos. Se murió de otra cosa. Claro. Fue casual. Por voto popular pasa a la Puerta 12. Bien, bien. Adelante. Aplausómetro podemos hacer. Aplausómetro. Después tenemos en Colombia. Sí. Involucra al Deportivo Cali. Hubo dos partidos. Uno en el 81 y uno en el 82. O sea, pegaditos. Bien. En uno en el estadio Murillo Toro jugaban Tolima versus Deportivo Cali. Un derrumbe. 13 muertos, 30 heridos. ¿Derrumbe de qué? De parte del estadio. ¡Qué lindo! ¡Excelente! ¡Qué lindo! Excelente. Y por el otro lado el clásico. América de Cali versus Deportivo Cali. Bueno, estás viendo el partido así, escuchando la radio. Estás escuchando mientras a Víctor Hugo. Derrumbe. Dice que fue penal. ¡Bum! ¡Qué lindo! ¡Qué buena manera de morir, eh! Del otro lado, pánico. En este partido, Wikipedia te dice que hubo pánico. Está bien, sí, claramente. Y eso provocó 24 muertes y 100 heridos. El pánico. El pánico causó dos nuevas muertes. Sí. En muertes estamos bastante parejos. 18 contra 24. Pero bueno, yo creo que el pánico en este caso... Gana guerra. Le gana derrumbe. Un clásico. ¿Los dos en el de Colombia? Los dos de Colombia. Los dos involucran al Deportivo Cali. A mí me gusta más el derrumbe, pero por lo aparatoso. A mí el pánico, el gran pánico. ¿Pero cómo fue que el pánico mató a las personas? ¿Avalancha? Como la crisis en el 2001. Es cuando te dicen... Hay una corrida cambiario. Claro. Te dicen... Subió el dólar y salían corriendo todos a la puerta. Y bueno, una avalancha en el banco y puede terminar. Bueno, yo voy con el derrumbe. Definí vos, Nahui, porque vos lo organizaste. Derrumbe, derrumbe. Va a ir derrumbe. Y ahí ya tenemos la llave de América. Vamos a dejarla ahí. Después, bueno, tenemos en Europa. Hubo dos tragedias en la misma cancha. ¿Viste? Esto está medio parejo. Porque tenemos dos de River, dos de Deportivo Cali y ahora dos de la misma cancha. En el Ibrox Park en Escocia. Una es de principio del siglo pasado. ¿Cancha del Rangers? La cancha del Rangers. Impresionante. En 1902. Pasapalabra. Escocia se enfrentó a Inglaterra. Clásico. Un clásico. Y hubo un hundimiento de la tribuna. Acá no derrumbe. Se hundió. Se fue a la vida. Se hundió. Se hundió la tribuna. El fantasma de la vida de la tribuna. Generó, ojo la calidad de la información, 26 muertos y 587 heridos. Ingleses, ¿no? Ingleses. ¿Cuántos muertos? 26 muertos. Bien. Lindo. Y en el otro, un clásico. Un clásico justamente del Celtic vs. Glasgow en el 71. Sí. Se volvió a hundir la tribuna. Bueno, chicos, hay que chequear. Hay que chequear un poco al arquitecto. Llámen al arquitecto. Es el cancheto de la cancha de boca, ¿viste? La cancha maldita. 66 muertos y 200 heridos. Sin duda de la segunda, ¿no? Sí, sí, sí. Por reincidir. Por reincidir. Sí, me gusta. Porque no se preocuparon en arreglarla. Fue más efectiva, encima. Porque la otra tuvo mucho herido y poco muerto. Y esta tuvo... Mucho muerto, ¿no? Mucho muerto y menos. 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 Pero que es cinta aisladora. Para mí lo que hicieron fue poner un cartelito. Guarda que puede derrumbarse. Y bueno, pasó. Falta algo a fast-ticks. Pero... Con eso quedaron en efecto de juicio. 69 años se mantuvo con ese cartelito. Bueno. ¿Qué te parece? ¿Qué más querés? 69 años de pie. Y encima le echó la culpa. Claro. Bueno. Y después tenemos la otra... Al Liverpool. Que es justamente la tragedia de Hillsborough. Que creo que va a pasar simplemente porque es la efeméride. Y si no... Sí. Se complica la... La columna. La columna. Que... Primero en el 85. La Juventus y Liverpool. Final de la Champions. Sí. Sí. Qué bien. Julians. Julians de Liverpool. Van a buscar a los de la Juve. Los corren. Aplastamiento. 39 muertos. 600 heridos. Eso es una estrellita en la camiseta. Eso es una estrellita. Pero no murió nadie por enfrentamiento. Todo fue aplastamiento. O sea, los corrieron hasta pisarlos. Corriste hasta morir. Qué bien. Aplastamiento. 39 muertos y 600 heridos. Que fue la tragedia de Heysel. Contra la tragedia de Hillsborough. De Heysel. La tragedia de Heysel. Y esa la vivimos nosotros. ¿Te acuerdas del festejo de Heysel en el Mundial cuando le pega a la cámara? Sí. En el 2010. Y ahí viene. Ya está. Ya entendí todo. Ese fue un herido más. Bien. Bueno, y la otra era Nottingham Forest contra Liverpool. Una avalancha. 96 muertos. No, pero no es nada. Nada. 96 muertos. No, me quedo con eso. Pero le ganó a la... ¿O no? No, igual tiene que pasar esa. Ya habíamos sentenciado que era esa porque era la de la efemeride. Escritorio. Hay escritorio acá. Se llevó 96, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué hay del otro lado? Y del otro lado tenemos la llave de África. Vos sabés que ya África, cuando empezás con esto... Promete. Del otro lado, de Poniente. Esta es la más linda. En África tenemos un enfrentamiento... Pero cuentan, son negros, ¿eh? Tranquilos, tranquilos. Pero cuentan. Vos también. Pero esos son los cruces de zona, Medina. ¿Podés esperar un poco? Claro, claro. Ahora estamos regionales. Regionales. Están entre pares. Bueno, este es un clásico en el 67 de Kayseri versus Simas. Enfrentamientos. Estampida. No, elefante. Llanó a avalancha. Banco de elefantes. Suelta de elefantes. ¡Ah, Shumashi! Y presten atención a las cifras, porque hasta ahora estábamos hablando nada más de muertos y heridos. Sí. Estamos hablando de 40 muertos, 27 sacuchillazos. ¡No! Y 600 heridos. Yo creo que este es un candidato opuesto de la Copa de la Superliga de las tragedias. ¿Con cuchillazos? Lo diría que se hace lo bueno. Cuchillazos. Aparte, un montón de cuchillazos. Yo me imagino que hay un... ¿Cómo se llama el barra de boca? El diceo. Hay un diceo negro allá. Claro, claro. Exactamente igual, pero negro. Eso sí fue una carnicería, ¿no? Negro y canoso, ¿no? Canoso, sí. Claro, no es el panadero, es el carnicero. El carnicero. Carnicero día. Bueno, y esta tragedia en Turquía compite con una en Zaire. Zaire o ya promete. Y en Zaire hay una particularidad. No había un partido. Esto fue en el año 89. Era en un estadio de fútbol, pero en realidad era para un acto de un presidente. El presidente Botutu o Mobutu o por ahí. Algo así. Mobutu. Y la gente se impacientó, quería entrar. Era el regreso en Botutu al poder. Sí, sí. Y bueno, hubo avalanchas y demás. Vamos a volver. Vamos a volver. Así que recomiéndenle en este año electoral que no usen estadios, por las dudas. ¿Y ahora está laburando de azafato? Qué saldo. Qué saldo. Y la verdad que comparado al de Turquía, poco. 27 muertos y 52 heridos. La verdad que Zaire debe tener mucha más población. Tengo un cuchillazo. No hubo cuchillazos. Tenés que empatar. El de los cuchillazos es difícil. Yo estoy esperando machetazos. Machetazos. No sé si llegará. Bueno, Egipto puede ser. A ver. En Egipto hubo una masacre. La masacre de Puerto Said. En el estadio de Puerto Said. Un clásico. Los compañeros del Aladín. No. El que eliminó a River. El que eliminó a River. Jugaba al más River versus el Ali. Sí. Hubo un ataque de los hinchas del Misri a los jugadores del equipo contrario. 74 muertos, 1000 heridos. Uh, linda. Frotaron la lámpara. Tremendo, Aladín. Qué bien. 1000 heridos. Buen número. O sea, fue más un susto que otra cosa. Porque comparamos la cantidad de heridos con muertos. No fueron muy efectivas. Aparte de la herida, puede ser un raspón. O sea, es como que... Pensá que tiene una civilización de 5000 años. No ha aprendido nada. No, nada, nada. 5000 años. Estamos contando los muertos de la tragedia. No los que quedaron mal y después se suicidaron. No, no, no. Secuelas no cuentan. Secuelas no. Heridos de guerra no cuentan. Y la otra tragedia en Egipto había sido en un partido en el 71 entre el Samalek y el Duki, en un equipo de Praga. El Duki. De vuelta. Pánico, hundimiento de tribuna. 49 muertos, 47 heridos. Esto me gusta por lo parejo, ¿no? 49 muertos, 47 heridos. ¿Por qué fue un equipo de Praga a jugar en México? ¿A México? Egipto. Egipto. Ah. Se desconoce. Un partido de verano. Un partido de verano. Un amistoso. Me sorprende igual la cantidad de hundimientos de estadios, ¿no? Mucho descenso, ¿no? Preocupa, ¿no? Preocupa un poco. ¿Estamos seguros cuando vamos a la cancha? Ya. En realidad todo esto era para concientizar la polémica. Sobre el hundimiento de estadios. Un trabajo de la previde. Cuidate. Bueno, la verdad que de lo mejorcito que presentaste, yo creo que la final es entre la histórica del Liverpool y los cuchillazos. Los cuchillazos creo que fue. Me parece que están ahí. Que la final es esa y de última lo que podemos hacer es que vote la gente en Instagram. Que vote la gente. Mirá. Que vote la gente. Mirá.